Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar una receta china. Vamos a hacer un pollo saldeado con verduras al wok. Ya veréis que si lo hacéis en casa os va a quedar buenísimo. Eso sí, como siempre, yo lo hago a mi manera. Para hacer esta receta necesitaremos pechugas de pollo, calabacín, pimiento verde, zanahoria, unos dientes de ajo, cebolla, brotes de soja, recetas variadas. Podéis utilizar también champiñones, pimienta negra, jengibre en polvo, salsa de soja, sal y aceite de oliva. Ya con todo esto empezaremos. Cortaremos el pollo en trocitos, más o menos de este tamaño. Y los depositaremos en un recipiente. Los trocitos así, más o menos. Vamos ahora a macerar el pollo con la salsa de soja. Con las manos bien limpias, lo removeremos para que la soja vaya cogiendo por todos los sitios del pollo. Taparemos el recipiente y lo guardaremos en el frigorífico. Cortaremos la cebolla en juliana. Para ello la partiremos por la mitad y lo cortaremos así, en juliana. La reservaremos. Cortaremos también los ajos. Partiremos por la mitad para que los trocitos no nos queden tan grandes. Y ahora los vamos picando. Los reservaremos también. La zanahoria la cortaremos en discos. Reservaremos. Ahora el pimiento. Lo abriremos también por la mitad. Antes ya lo hemos lavado y le hemos intentado quitar el máximo de semillas. Ahora le quitaremos el resto. Cortaremos también el pimiento. Le haremos primero unas tiras largas y ahora ya en trocitos. Así, más o menos de este tamaño. Lo reservaremos también. Vamos ya finalmente con el calabacín. Como podéis ver, esto es la parte más entretenida de nuestro trabajo de hoy. Porque las verduras hay que ir cortándolas con mucho cariño. El calabacín lo podéis poner con piel o sin piel. A mí me gusta más con la piel. Pero esto ya a gusto de cada uno de vosotros. También lo cortaremos longitudinalmente. Lo podéis hacer también en forma de bastoncitos. Tanto la zanahoria, como el pimiento, como el calabacín. Pero a mí me gusta más en trocitos así un poquito más grandes. Ya tenemos las verduras a punto de pasarlas por el wok. En el wok o una sartén honda le vamos a echar el aceite de oliva. Cuando el aceite esté caliente le echaremos los ajitos. Daremos un par de vueltas y ya seguidamente le agregamos la cebolla. Y ahora le dejaremos cocer un momentito. Ya os diré el tiempo. Un poquito. Las verduras hay que cocerlas bastante rápido. O sea, con el fuego medio. Ha pasado un minutito y medio más o menos. Ya le vamos a echar ahora ya el pimiento y la zanahoria. Es conveniente que vaya a ir removiendo para que vaya cociendo todo por un igual. Han pasado unos cuatro minutitos. Ahora le vamos a echar el calabacín. Aquí yo veo que hay demasiado. Le voy a poner la mitad. O sea que en los ingredientes ya os pondré medio calabacín en lugar de un calabacín entero. Con este, así ya es suficiente. Le echaremos también los champiñones o las setas variadas. Lo removeremos y le vamos a poner la pimienta. La sal esperaremos porque con que la salsa de soja es bastante salada, luego no nos salara demasiado el plato. Y dejaremos que se vaya cociendo. Hemos sacado el pollo del frigorífico y ahora ya lo vamos a incorporar a las verduras. Estas verduras han estado cociendo unos cinco minutitos. Ahora ya le pasamos el pollo. Removeremos todo para que el pollo vaya absorbiendo los sabores de las verduras. Y siempre agregado con el fuego un poquito más bajo para que se nos vaya cociendo el pollo bien. Bueno, echaremos un poquito de jengibre en polvo por encima. Y removeremos. Han pasado unos cinco minutitos y ahora le vamos a echar la soja germinada. O brotes de soja. La incorporaremos. Y seguidamente le vamos a echar un poquito más de salsa de soja. Esto ya a gusto. A nosotros nos gusta con bastante salsa. Hemos comprobado de sal y para mi gusto no le hace falta, pero esto ya va a vuestro gusto. Y ahora ya han pasado un par de minutitos más. Que ha hervido con la salsa de soja. Y ya podemos apagar el fuego. Y ya vamos a emplatar. Este es un plato, ya habéis visto, que es súper fácil de hacer en casa. Y es una manera también para que vuestros niños coman verduras. Bien, amigas y amigos. Ya tenemos listo para comer nuestro delicioso plato de salteado de pollo con verduras al estilo oriental. Espero que os guste. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!